Todo tu mundo en un solo programa, belleza, entretenimiento, cocina, continuamos. Ya está aquí con nosotros para platicarnos, ¿de qué vamos a platicar hoy Marco Tuño? Bueno, la semana pasada quedó en el aire, ¿cómo es que afecta el perdón en la salud? Y pues vamos a retomar esta situación, deseamos de que cualquier situación de emociones negativas, ya sea enojo, resentimiento, miedo, la soberbia, cualquiera de estas emociones va a generar toxinas en nuestro cuerpo. Esto va a hacer que el estado alcalino o el estado de acidez de nuestro cuerpo pues aumente o disminuya y provocando con esto de que cuando se presenten virus o bacterias también proliferen de una manera más intensa las enfermedades. Pero también nuestro sistema inmunológico baja. Decíamos la vez pasada que una persona muy enojona se enoja menos que una persona depresiva. ¿Por qué? Porque la situación inmunológica es más fuerte en la persona enojona. No quiere decir que todo el mundo tiene que ser enojón para estar sano. A lo que nos referimos es de que el tipo de toxinas que se generan son diferentes. La persona enojona, cuando tenga un evento de enfermedad, se va a enfermar de una manera más intensa. Pero la persona depresiva va a estar expuesta a cualquier enfermedad. Incluso hablábamos del desequilibrio emocional que cuando estamos en depresión, cuando estamos desequilibrados, tendemos a tener más accidentes, tropezones, caídas, cortaduras. A veces la señora ama de casa está preparando la comida y las verduras, pero en este desequilibrio se lastima. Se corta baja. Y fíjense que la culpa y el miedo son las emociones hermanas. No hay miedo sin culpa y no hay culpa sin miedo. Se retroalimentan entre ellas. Y traemos un registro. Por ejemplo, en los juzgados, cuando el juez dice que cierta persona es culpable, ¿qué merece este culpable? Pues un castigo. Entonces, como ya traemos este registro, este patrón de conducta, cuando yo me siento culpable de algún evento que yo realicé, de algo que hice, o me hicieron sentir culpable, inconscientemente empiezo a ejecutar castigos en contra mí. Y la mayoría de los castigos que se ejecutan son con accidentes, enfermedades, relaciones conflictivas y escasez económica. Y está arraigado en el subconsciente. Hay personas que dicen, no, yo no tengo nada de eso, si a mí me barre bien en el trabajo, pero cuando se dan cuenta, trabajan desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche, pues eso es un castigo también. Hay personas que trabajan mucho menos y también son muy prósperos. Pero ¿por qué no funciona? Y a veces es muy común escuchar, ah, es que fulano tiene carrera universitaria y perengano, no. No, la preparación académica tiene muy poquito que ver, muy, muy poquito que ver. Porque la preparación académica es tan grande el conocimiento humano que a nadie le da tiempo de conocerlo. Sí, era lo que decía Carlos ahorita, ¿no? Sí, y eso, y una carrera universitaria o tecnológica te va a preparar en un área pequeñísima del conocimiento humano. Pero decíamos la semana pasada, ¿qué es primero, el plomero o el ser humano? Pues el ser humano. ¿Qué es primero, el médico o el ser humano? Pues el ser humano. Siempre va a ser el ser humano el que le va a dar potencia a ese profesional, a ese universitario, a ese ingeniero, a ese médico, a ese abogado. Sí, porque incluso aunque tengas el conocimiento académico, pues tu forma de pensar, la manera en la que viviste, pocas veces se ve cambiada por este conocimiento académico. Cuando estamos en terapia yo les pregunto a las personas, les digo, oiga, ¿usted habla japonés? Obviamente hay muy pocas personas que me he encontrado que sí hablan japonés y me dicen, no, no hablo. ¿Y por qué no lo habla? Pues porque no lo he aprendido. Así es el lenguaje emocional. Si nosotros desde el vientre, decíamos la semana pasada, aprendemos a vivir en desarmonía, en desaprobación, en desamor, culpa, con mucha culpa, pues va a ser la única manera que nos vamos a conducir a lo largo de nuestros años. Por eso decíamos que es tan importante la concepción, la gestación, el parto y los primeros siete años de la vida. ¿Por qué? Porque durante la concepción, la gestación y el parto es un mundo muy, muy diferente. La frontera es el parto a lo que vamos a vivir fuera del vientre de mamá. Fuera del vientre de mamá estamos expuestos a la sensorialidad de nuestros sentidos, a la redundancia. Entonces, estamos expuestos, vamos a empezar a experimentar cosas que no conocíamos. Pero el contacto físico tiene un papel muy, muy importante. Como al momento de salir del vientre de mamá, nuestras terminaciones nerviosas de la piel empiezan a registrar dolor, sensaciones nuevas. Entonces, imagínate, aunque nazcas en el mejor hospital, pero el doctor que te va a recibir, pues a lo mejor te va a apretar más de lo que tú estás acostumbrado, un bracito, una manita. O te va a tomar sin sabanita o te van a poner luego en la báscula y tú vas a sentir una frialdad. Un cambio tremendo. Esos primeros siete minutos de vida son importantísimos y tienen mucho que ver con lo que somos ahora. Ahora, hace días hablaba yo con un amigo, le digo, él de broma les hace así a las personas en la espalda, les pasa el dedo y hay algunas que reaccionan con mucho enojo. Y no saben de dónde viene ese registro y es probablemente que venga desde tu nacimiento. Desde ese momento. Sí, ahora fíjate, todo esto que empezamos a experimentar, estas sensaciones se van registrando, 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 cuando en algún caso la mamá se pone grave por alguna situación del parto, se paran al bebé y no se lo entregan inmediatamente, lo primero que registramos es rechazo y abandono. ¿Cómo se refleja en la vida adulta? Está la comadre, no le avisas de que tuviste la comida de aniversario de la generación de la secundaria y está sentidísima la comadre. ¿Por qué no le avisaste? Porque no le avisaste. Es exactamente lo mismo, rechazo y abandono. Por eso hay veces que las personas dicen que es que pertenezco a las personas que aman demasiado. No, es que traes una situación de dependencia, de codependencia hacia alguien que te expresó en cierto momento o tú crees que te va a dar amor, que te va a dar cariño, que te va a dar protección. Y eso pasa mucho en las relaciones de pareja. Muchísimo. Entonces, vamos a ver en casos clínicos ya estudiados en consultorio. A veces llegan las personas y me dicen, por ejemplo, la infidelidad. Ya sea que el hombre sufra la infidelidad, también se da el caso, ya sea que la mujer, pero la persona que es mi causa de infidelidad, pues se siente lastimada, se siente engañada, se siente agredida de alguna forma. Pues esto va a causar que generes toxinas, porque no te va a dar gusto, te va a dar coraje, te va a dar miedo, te va a dar desilusión. Y la semana pasada hablábamos de que estas emociones van a generar químicas específicas que van a hacer que te den en tu cuerpo manifestaciones. El famoso estrés, ¿qué es el estrés? Pues el dolor muscular en la espalda, que es el que la mayor de la gente manifiesta en el cuello, pues son contracturas que se están produciendo por químicas que se atoran en el músculo. Cuando la sangre va a oxigenar estos músculos, estos órganos, en la trama muscular, en el tejido muscular, la toxina es oleosa, es grasosa, y se atora en esta trama muscular, en este tejido muscular. Poco a poco se va acumulando, se va acumulando. Decíamos el ejemplo de los riñones. Cuando los riñones, dependiendo de la alimentación y de la ingesta de agua, no le ayudas a lubricar, esta grasa se empieza a consolidar en cálculos. Es lo mismo que pasa en una cañería de un lavaplatos. Cuando se limpia, se sacan piedras, así piedras literales. Entonces, estas toxinas se atoran en los músculos, se atoran en los órganos, y va a tener una consecuencia fisiológica. Que es un dolor. Sí. Y cuando llegan las personas al consultorio, cuando llegan a platicar estas situaciones, muchas veces van por dolor. Pero reitero, yo no soy médico. Mi función es ayudarle a la terapia médica que ya están recibiendo para recuperar la salud más rápido. Entonces, cuando llegan a veces, o llegan con la afección emocional, pues lo primero que tenemos que hacer es valorar. Pero indudablemente que enseguida nos trasladamos ¿a dónde? Al perdón. Y hay veces que sí me reprochan y me dicen, ay, como a usted no le hicieron esto, ¿sí? Yo les digo cómo. Como que no sabes lo que se siente. Exactamente. Pero ¿qué quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Con ese dolor, con esa angustia. Fíjense, el resentimiento o el verbo resentir, que es un verbo compuesto, está formado del prefijo re, que quiere decir otra vez, y sentir. Volver a sentir. Sí, o sea, volver a sentir, volver a experimentar. Por eso la persona resentida, fíjense, se acuerda de todo, tiene una memoria increíble.